Agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto. Sí considera llevar a cabo una investigación, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos. Entonces, antes decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Entonces, ahora en esta nueva etapa el Poder Judicial y es cosa que lo celebro mucho, ha iniciado un proceso de renovación a partir de su autonomía y con sus organismos o instituciones propias, como es el caso de la Judicatura, que tiene como función cuidar el comportamiento de los jueces y de los magistrados y de los ministros. Yo llevo dos años queriendo nombrar al procurador de la defensa de los contribuyentes. El procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna para que el Senado elija. Pues no he podido nombrar en dos años, porque creo que son dos o tres veces que envío la terna y se amparan. Eso no lo hice por escrito, sino le pedí al consejero jurídico que tratara el tema con el Consejo de la Judicatura. Entonces, somos respetuosos del amparo y no podemos nombrar. Entonces, todas estas cosas las vamos a ventilar. Claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables. Ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable. Pero sí agradezco mucho al presidente de la Corte porque se le dio entrada a nuestra queja y ahora pues van a resolver de acuerdo a lo que procede. Pero también es llamar la atención sobre estas actuaciones. Además, resultan atípicas.